... Ayunar, 15 gotas antes de comer, 15 gotas antes de cenar. Sí, perdón, quería... Y además siento, desde que he entrado al club, a la ciudad deportiva, siento esa fuerza que acompaña al Real Madrid, esa fuerza, esa energía. Que este es un... Siete choques entre ambos. Con 16 saques directos en su cuenta, en una hora y 35 minutos, Feliciano López ha avanzado a cuartos de final. Ahora les espera el... ... de jugadores que tenemos, y estando al lado de conseguir llegar a las cimas más altas que son, ganar, el Real Madrid aspira a ganar todo y haremos a todo. Bueno, pues luego, gracias Juanma, escucharemos todo lo que sucede en esta rueda de prensa en Radio Gaceta, veremos lo que se dice de la selección y también... ...Ramón... ...o hasta polémica, el capitán del Real Madrid. ¿Qué tal? Busca ese objetivo trasladar... Había que pasar página cuanto antes y no han sido momentos para nada agradables porque... ...Jule también pues... ...Mundial, toda la... ...la unidad donde un ángel salió, y entró, y en mi mente, y tuvo la idea de la vuelta... ...ronceado luminoso, duradero y sin manchas. ...de financiación, de fuentes de financiación. ...de las hermanas también dispuestas para tomar, hermanas, hermanos, no sé quiénes... ...la relajación participa en unas 300 reacciones metabólicas, ...y la mayoría de ellas enfocadas en obtener energía. ¡Ey digital! ¡Vamos! ¡Vamos! ...aunque primero van a posar presidente y entrenador... ...juntos ejemplos de técnicos que se habían comprometido con otros clubes y que nunca... ...acabela... ...ah, esto de empezar por tus propios recursos es... ...dictado, pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com Pide la emoción animando a la selección. En San Miguelet apoyamos a la selección de fútbol grabándote y como... ...y como... ¡Vamos a ver!